Hola y bienvenidos al canal de Losequinos.com Esta es la tienda personalizada de Valeria Calvo Acá les presento un criollo puro registrado RP25, se llama Quintín Don Pepe Nacido en marzo del 2019 Caballo que tiene el papel de registro Que se encuentra en Chascomús, provincia de Buenos Aires Tiene uno 43 de alzada Y un caballo que tiene la primera etapa de doma Acá está en sus manos hace unos 30 días En manos de Diego, en este momento Quien le está dando otra etapa, digamos En la que el caballo está aprendiendo a acomodar por ahí su postura Meter las patas Está en un trabajo diario Para poder entrar en la etapa de maduración que el caballo necesita Este caballo es para darle continuidad Es para darle esa etapa justamente de maduración y de continuidad Para que el caballo pueda seguir aprendiendo Es un animal que viene por muy buen camino Se inició muy bien Pero bueno, está Con solamente la primera etapa de doma No es un caballo que tengamos que remarcar problemas que presenta No presenta ningún tipo de dificultades Simplemente hay que darle continuidad en su trabajo Se está manejando con una barrita de pata fija Una barbada bien suelta Es un detalle importante El caballo sale en un valor accesible de venta Por el hecho de que justamente necesita una buena continuidad de trabajo Por cualquier cosa El caballo sale en este momento en esta plata a la venta Si quieren arreglar con Diego Que él se dedica a esto en su centro de entrenamiento y doma Y él tiene un centro de trasplante embrionario también Acá en Chascomús Una persona de mi total confianza Cualquier cosa se comunican con él Y en el caso de que quieran que él se lo siga trabajando Lo pueden hacer El caballo en este momento se vende así En estas condiciones y a este valor Después es un caballo que viene de genética funcional Que es manso Pero tiene su temperamento Si lo exigen es un caballo que le responde muy bien Ahora lo vamos a trabajar un poquito más fuerte Brevemente como para que lo puedan ver En sus movimientos El caballo está aprendiendo recién A acomodar un poquito la postura en su cabeza A meter las patas A recular bien Pero es un caballo para gente Que tenga conocimiento Que sepa andar Por estas cuestiones que estamos explicando Que hay que saber darle la continuidad Para poder sacar lo mejor del caballo Para aprovechar su genética Caballo que puede servir para paleteadas Para partes camperos Y que le falta desarrollo físico todavía Porque tiene cuatro años Es nacido en marzo del 2019 Les recomiendo que miren todo el video hasta el final Así lo pueden ver bien Con todos los detalles Bien Este criollo Picasso Picasso calzado de cuatro Es nacido en el 2019 RP 25 Este caballo Tiene cuatro años nada más Tiene la primera etapa de doma Hay que darle continuidad Caballo que se está enfrenando Que se encuentra en Chascomús Provincia de Buenos Aires Ahí Diego nos muestra la mansedumbre de abajo Diego A este caballo Lo tiene desde hace unos 30 días Ahí lo está trabajando Porque vino con una Una doma Una corta doma Digamos Y bueno Ahora Diego lo está trabajando Como para Enfrenarlo Y seguir Que el caballo Pueda seguir madurando Y se pueda Corregir Inclusive Algunas cuestiones De posturas Y demás Sale a la venta En un valor razonable Para el hecho De que tienen que darle continuidad Tienen que seguirlo No es un caballo Para gente principiante Y gente que no sepa Tienen que Tener manejo Por el hecho De que Hay que darle la continuidad Que el caballo necesita Picasso Con un muy buen mazo de cola 1.43 de alzada Mientras Diego en silla Vamos a ir mostrando Los detalles ¿Qué sangre tiene Diego Este caballo? Este viene a ser Nieto del padre del colorado Nieto del centenario Nieto del centenario Centenario fue campeón De freno de oro 2008 2010 Me parece Bien Ahí mostramos Los ojos Así que Nieto de un caballo Campeón de De freno de oro Tiene toda sangre funcional Los dos Sangre funcional Ajá Bien Ahí mostramos En detalle Los aplomos Tiene acá Un pequeño sobrehueso En la mano del lado De montar Viejo Viejo Y es mínimo 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 Ojos Sanitos Vamos a mostrar Los dientes Y la lengua Ahí se puede ver Lengua sanita Perfecto Bien Caballo que le va Hay que darle Un año más De desarrollo físico Todavía Frenito Una barrita De una pata De tres dedos Ven Ahí está Del mismo freno Que el otro Yo estoy andando Con el mismo freno Los dos Los dos criollos Están con el mismo freno Porque se están enfrenando En la misma situación De Doma Claro En el mismo punto De Doma Están Eso cualquier cosa Se pueden comunicar Acá con Diego Inclusive Por cualquier duda Pero Son caballitos Nuevos Muy nuevos El colorado Que este es el que ya filmamos Que está publicado Individualmente Un caballito más manso Más tranquilo Este es un poco más Vivaracho Más andariego Manso Sin maldad También Pero Pero con otro temperamento Se queda quietito En la montada Esto de montarlo De un lado Y del otro Es para mostrar Mansedumbre Más que nada Para que vean Que el caballo No tiene Cosas raras Que tengamos que aclarar Acá El único secreto Es que tienen que saberlo continuar Andar lo mínimo Dos o tres veces A la semana Como para que el caballo Pueda Seguir Procesando Y pueda seguir Mejorando Este es un caballo Más funcional Que el colorado El colorado Un caballito muy manso De temperamento Muy tranquilo Y este picacito Tiene otro temperamento Otra agilidad Otros movimientos Y ahora lo vamos a trabajar En el potrero Bien Acá Estamos en el potrero Para poderlo Trabajar Más a campo abierto Para mostrar sus marchas Para mostrar sus movimientos Se entrega con la documentación Correspondiente de traslado Lo pueden venir a A probar cuando quieran Caballo que trabaja bien Con los cambios De mano y pata Aquí el caballo recién Se va Se va acomodando En su postura Diego me decía Que por ahí Había venido también Este caballo Igual que el colorado Un poco levantado Con la postura De la cabeza Por ahí la cabeza Muy arriba Bueno Diego les va dando Trabajo Como para que Vayan mejorando Pero No son agarrados Por él Él los está trabajando Ahora circunstancialmente En el caso De que quieran Que Diego Se los trabaje Un tiempo más Yo les paso El número de teléfono Y arreglan con él Acá el caballo Tienen que darle La continuidad Que el caballo Necesita Para poder sacar Lo mejor de él Por eso No es para gente Que no sepa Para gente principiante Porque en el punto En el que se encuentra El caballo Es fácil Que agarre Malos hábitos Por eso Tiene que Trabajarlo Alguien Que sepa Para no Malograrlo Caballo que recién Está ganando El freno Ahora Bien Caballo que está Aprendiendo A sujetar A meter A meter Las patas En la sujetada Y a Improlijarse En la sujetada Está bien En un proceso De De aprendizaje Todavía Tiene mucho Por aprender Por delante Fíjense Fíjense Cómo mete Las patas Está En pleno Proceso De aprendizaje De estos Movimientos Estos son Horas De trabajo Y de dedicación Que lleva Ahí va Muy bien Ahí lo trabajamos Acá En el corral Para que vean Los movimientos Y la forma En la que se está Trabajando Caballo que viene Por muy buen camino Que hay que darle La continuidad Nada más Que venimos Hablando Bien Se comunican Al teléfono En pantalla Con Valeria En losequinos.com Ahí está Ahí está Diego Ahí está Diego Bueno Diego ¿Qué me ¿Qué me podés agregar De estos dos ejemplares Criollos? Estos dos caballos Están en la misma Etapa de doma La verdad que Nada Vienen aprendiendo Les falta Frenos Trabajo Hace Toda la furia Dará Un mes y pico Que lo tengo Pero bueno Estuve que largar Por el tema De estarme Flacón Y eso Pero bueno Lo que tienen Los dos son más Se los va a agarrar En el medio El potrero No tienen mala intención De nada No para las hinchas Los hinchas Cualquiera de los dos lados Y no tienen problema Así que nada Hay que darles continuidad 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 Los dos son buenos caballos Bien Perfecto Diego Bueno Cualquier cosa Va a estar en el teléfono De Diego El padre de este Sí El abuelo de este Es el padre de aquel Ah perfecto O sea que los dos Tienen buena sangre funcional Toda sangre Para vaquera Y eso Bien Perfecto Muchísimas gracias Ahí mostramos la agarrada Para que vean Que son caballitos mansos Se comunican al teléfono En pantalla Con Valeria En losequinos.com ¡Gracias! ¡Gracias!